Acuerdo Metropolitano número 19, diciembre 27 de 2017, por el cual se adoptan lineamientos y determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea el Fondo Verde Metropolitano y se reglamenta la reposición por tal autorizada de árboles en el área urbana del Valle de Aburrá. Acuerda, artículo primero, promoción y fomento para conservar, restituir, incrementar y sostener el espacio público verde urbano. Los entes territoriales que integran el área metropolitana del Valle de Aburrá promoverán la conservación, restitución, incremento y sostenibilidad del espacio público verde, especialmente en las áreas urbanas, donde se registran índices deficientes que afectan sustancialmente la calidad ambiental del territorio. Artículo 2. Fondo Verde Metropolitano. El área metropolitana del Valle de Aburrá, en ejercicio de sus funciones de autoridad ambiental urbana y como ente de planificación metropolitano, conformará el Fondo Verde Metropolitano, nutrido a través de recursos financieros asociados a trámite de aprovechamiento forestal, del valor de las multas recaudadas en procedimientos sancionatorios ambientales, derivados de intervenciones que afecten y o impacten el recurso flora y de recursos financieros o de otra índole, cooperación nacional e internacional entre otros, que se llegaren a gestionar con tal finalidad. Dichos recursos se utilizarán para la adquisición de nuevo espacio público verde y o su administración, mientras estos espacios no hayan sido entregados a la municipalidad correspondiente, de preferencia en los predios que integran los ecosistemas estratégicos, las áreas de importancia ambiental, las redes ecológicas urbanas, el sistema de espacio público verde, otras áreas que conforman la estructura ecológica principal, las áreas de expansión urbana y suelos rurales que delimitan el borde del perímetro urbano sin importar su clasificación. Artículo 3. Valoración económica del arbolado urbano. Para los efectos del presente acuerdo y con el fin de establecer la valoración económica del arbolado urbano del Valle de Aburrá, se adoptará el modelo de valoración económica en un término no mayor a tres meses, a partir de la publicación del presente acuerdo, el cual debe aplicarse en los trámites que conlleven la intervención del componente forestal en todo tipo de proyectos, obras o actividades, bien sea de carácter público o privado y que hagan referencia al ejercicio de competencias propias del área metropolitana del Valle de Aburrá. Artículo 4. Reglamentación de las medidas asociadas a la reposición por talas debidamente autorizadas. En todos los casos en que se requiera la autorización del área metropolitana del Valle de Aburrá para la tala de árboles, se procederá así. Por regla general, esta autoridad ambiental urbana ordenará una reposición arbórea mínimo en proporción 1-1, en el mismo sitio de intervención y o en el área de influencia del proyecto, previa aplicación del modelo de valoración del árbol urbano. El valor resultante de dicha tasación se deberá invertir en la reposición ordenada y las medidas adicionales, conforme a la propuesta presentada por la parte interesada en el respectivo trámite, la cual deberá ser debidamente aprobada mediante acto administrativo por la autoridad ambiental. Artículo 5. Asocio para medidas de reposición integral. Teniendo en cuenta la visión integral del territorio, las personas naturales jurídicas, públicas o privadas, los gremios, entre otros, se podrán asociar para presentar propuestas de reposición previo al otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal, con el fin de dar cumplimiento a la obligación de reposición en los términos del presente acuerdo y generar nuevo espacio público verde, producto de los aprovechamientos forestales que tengan proyectado realizar en todo tipo de proyectos, obras o actividades. Artículo 6. Apropiación social de los espacios verdes urbanos. El área metropolitana del Valle de Aburrá, así como los municipios que la conforman, realizarán acciones para la sensibilización y apropiación de los espacios públicos verdes por parte de la ciudadanía, con el propósito de promover esquemas de gobernanza en los procesos de planificación y gestión urbana que garanticen el mantenimiento y cuidado de dichos espacios. ¡Gracias!